Que la aprovecharemos, no? Jeje Tenia razon que esta el vuelo rotisimo para traer la rueda Las etapas de enlace valen, pero las piras son rotisimas A la guía un huevo Es el monte, tienes que echarte a la gorda y hacerla No, a donde que vuelte a la gorda, si estabamos hablado Antes Claro Claro Está bien, está bien Bueno Bien 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 Centraos, por favor Bien 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 Saluda a la cámara Venga Saluda a la cámara que esto va para el Youtube Es para mi un orgullo y satisfacción por ver con el grupo otra vez ¡Ahhh tú! Es que esta es la metamorfosis Ya termino la implantación A ver, ese es Javier Hola 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 Va a ser famoso ya ¡Pascha ahí que tres! Bueno, que en paz no pasa es por acá Yo trabo querida! Eso me entonye vamos a ir y ya ¿puedo irnos? ¡Pascha no!